¡Ale, ale, 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 ala, ala, ala! Yo estaba una vez caballero pochinchando en el solar Yo estaba una vez caballero pochinchando en el solar Y me llegó una niña y me dijo, vete vamos a gozar Esta rumba buena, que ahora va a empezar Y yo le dije, y pa'lante voy, y pa'lante iré Y yo le dije, y pa'lante voy, y pa'lante iré Y pa'lante iré, baila mi guagua, y pa'lante iré Y pa'lante voy, y pa'lante iré Nunca para atrás, y pa'lante iré Y pa'lante voy, y pa'lante iré Y pa'lante iré, baila mi guagua, y pa'lante iré Y pa'lante iré Y pa'lante iré, baila mi guagua, y pa'lante iré Y pa'lante iré, y pa'lante iré Y pa'lante iré, y pa'lante iré Y pa'lante iré, baila mi guagua con Guagua con Ale, 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 ala la Rico usted está cantando, este guagua con Orico, orico, orico y llevo, orico y llevo Yo le peleo Baila mi guaguacota Y para ti mi guaguacó